No sabía nada de Roberto, mi exnovio Roberto, con el que endures de la escuela. No, casi que desde que nos peleamos ya no volví a saber nada de él. Lo último que me traía porque fue a Estados Unidos. Y yo no sabía nada de él, así que lo voy a buscar. Tengo ganas de verlo. Lo legal es que te hubieras quedado conmigo, no me recuerdes que no había motivos. No digas cosas que me hagan llorar, no digas cosas que me hagan pedazos. Quiero pedirte perdón si aún te amo, morir por ti nunca estuvo planeado. Te necesito para respirar. Y lo legal es que después de todo lo vivido, fue demasiado injusto haberte ido. Me has hecho falta más que al aire que respiro. Lo legal es que tus besos me pertenecieran, es que la vida me la devolvieras. Yo no fallé ni pensaba fallar. Fui ilegal. Y lo legal es que después de todo lo vivido, fue demasiado injusto haberte ido. Me has hecho falta más que al aire que respiro. Lo legal es que tus besos me pertenecieran, es que la vida me la devolvieras. Yo no fallé ni pensaba fallar. Lo legal es que tú no me hubieras herido. Lo legal es que aún estuvieras conmigo, conmigo, conmigo. Lo legal es que después de todo lo vivido, fue demasiado injusto haberte ido. Me has hecho falta más que al aire que respiro. Lo legal es que tus besos me pertenecieran, es que la vida me la devolvieras. Yo no fallé ni pensaba fallar. Fui ilegal. No. 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 Gracias por ver el video.